Hola hermanos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Se llegó el mes de julio y con él el séptimo viernes primero de mes. Híjole, qué rápido vamos, qué rápido ha sido todo este tiempo y bendito sea Dios que nos ha permitido su gracia para darle continuidad a este proyecto personal y quizás grupal de algunos de nosotros. Entonces, el título de este video es La Eucaristía es nuestra alegría. ¿Y por qué ahora decir esto? Pues por dos razones muy sencillas. Bueno, hay muchísimas más, pero te voy a mencionar para empezar dos. Humanamente, cuando nuestro cuerpo tiene hambre, nos ponemos de malas, andamos irritables y no queremos ni que nos volteen a ver porque como que nos falta la fuerza del alimento sólido y líquido en nuestro cuerpo. Entonces, si lo hacemos como una analogía, muchas veces andamos tristes, irritables, enojones, porque nos falta otro tipo de alimento. ¿Verdad? Y no me refiero a un panquecito, a un pan o a un plátano. Me refiero al pan vivo bajado del cielo. Físicamente, cuando empezamos a comer, ese mal genio desaparece y empezamos incluso a sonreír, porque nos sentimos satisfechos, pues con mayor razón nuestro espíritu se alegra en Dios, a imitación de María, cada vez que lo recibimos y que nuestras hambres desaparecen y se van, dando lugar a un momento de más paz y en consecuencia de más alegría. Entonces, ese es uno de los motivos del porqué estar alegre, del porqué la Eucaristía es nuestra alegría, porque es nuestro alimento espiritual que nos ayuda a erradicar tristezas, enojos, confusiones, miedos, que cuando no comulgamos es más fácil que adquiramos por tantas cosas que vivimos de manera personal, familiar, laboral, comunitaria. Y bueno, también, así como hay un pan, pues hay, y es motivo de alegría, hay vino. Cuando tú vas a una fiesta y que te sirven algunas copitas, pues te empiezas a alegrar. A veces un poquito más de la cuenta, pero bueno, no me refiero a eso. Me refiero que el vino en la Sagrada Escritura es símbolo de alegría. Entonces, el vino, la sangre de Cristo que también recibimos en la comunión, pues viene a darnos ese fermento, ese gozo que nos ayuda a estar alegres. Y nuevamente insisto en la palabra alegres, porque a veces en estos tiempos es lo que más nos hace falta, la alegría. Cuánto hace que no sonríes por un amanecer, cuánto hace que no sonreímos, porque despertamos así de sencillo, podemos caminar, ver, oler, olfatear, percibir y sentir. Cuántas veces hace que, cuánto tiempo hace que no estamos alegres y que nuestro corazón está como una ciruela pasa ahí apachurrada, oprimida. La ciruela, digo, el corazón. Pero, pues a veces es cuestión no de una buena película o de una buena amistad, es cuestión de una buena confesión y de una muy buena comunión. Ahorita, en estos tiempos de verano, hay niños que han hecho su primera comunión o están por hacerla. Y tú ves que están contentos, que están alegres y que están restando días para que llegue la gran fecha en que van a recibir a Cristo por primera vez. Nosotros estamos llamados, pues a ser como esos niños que estamos deseosos de ir a misa el domingo y entre semana y poder encontrarnos con el amor que nos da la fuerza y que nos da la alegría para seguir adelante, como ya lo hemos dicho en otros videos anteriores. Entonces, esta alegría la encontramos incluso en Gálatas 5.22. Es un fruto del Espíritu Santo, la alegría perfecta, en palabras de San Francisco. Así como el valor no es la ausencia de miedos, la alegría no es la ausencia de tristezas, pero sí es la condición que podemos adquirir para que esas tristezas sean más llevaderas, sean más soportables y de esta forma poder agradar a Dios también con nuestra vida, con un gesto tan sencillo como es el tratar de alegrarnos con lo que tenemos, con lo que somos, con lo que sabemos. Jóvenes, actualmente están muy tentados y aún también los no tan jóvenes, chaborrucos, a no estar alegres por lo que son o por lo que han conseguido o por lo que tienen y estamos ante una sociedad que está en una continua tristeza en búsqueda siempre de algo mejor. Y qué bueno, ese algo mejor es alguien mejor, es Dios, lamentablemente lo hacen de lado y piensan que Dios no es lo que hace falta para sus vidas. Entonces, San Pablo también a los filipenses les dice, estén alegres, se los repito, estén alegres en el Señor. Entonces, esta alegría no nos viene en primer lugar si no comulgamos, si no recibimos el cuerpo de Cristo y no nos entregamos a Él de una manera cada vez más profunda, más interesante, más personal, dejando que Él obre en nuestras vidas, que Él nos ayude a vivir y que nosotros podamos vivir por Él. Imagínate qué reto tan bonito, qué bendición el poder decir como San Pablo, ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Alégrate, incluso lo podemos ver como un mandato que le dio el ángel a María en la Anunciación, alégrate llena de gracia. Yo pienso que el Señor también así nos dice todos los días, en la oración personal, en la Santa Misa, incluso también el Santo Rosario, por medio de María Santísima, ella también, alégrate. Y ella en obediencia contestó en su oración, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Entonces, pues qué bueno que podamos pedirle a Dios esa alegría y así como San Francisco también tener esa perfecta alegría, no por hablar todas las lenguas, no por saber todos los misterios de las plantas medicinales, no por ser el más vitoreado, el más conocido, sencillamente es estar alegre y saberte alegre porque tienes el amor de Dios en tu vida, en tu corazón, lo mismo que te da la paciencia, te da la paz, te da las ganas de vivir, de perdonar, de seguir adelante, de servirlo a Él, y qué mejor que sea siempre escuchando su palabra y recibiéndolo en comunión. No te esperes al domingo, si tú puedes ir hoy, adelante, hazlo. Hay muchas misas, hay muchos horarios, lo que a veces no hay es el orden en nuestra agenda para poder decir, bueno, pues voy a madrugar, o aunque aquí me retrase poquito, o aunque no descanse durante la tarde, pero voy a ir a misa a escuchar la palabra de Dios y a recibir su cuerpo y su sangre. ¿Por qué? Porque quiero estar alegre. Muchas gracias, Dios te bendiga, felicidades, y alégrate porque Dios te ama. Amén. Amén.